En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó pues Dios al género humano conforme a su imagen. A imagen de Dios los creó varón y hembra los creó. Al desobedecer a Dios, Adán y Eva son expulsados del Edén, comenzando así una travesía que permitiera al hombre regresar nuevamente ante la presencia de Dios. Bendiciones, que gusto volver una semana más a compartir contigo la experiencia de saber que el hombre que Dios creó todavía existe, todavía respira, pero sobre todas las cosas tenemos esperanza de que esto que vemos tiene solución y la solución está en reconocer que sólo no podemos cambiar nuestro destino, que necesitamos la intervención del divino porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para nosotros poder operar, funcionar, ser adecuados en un tiempo como el que nos ha tocado hoy día. Quiero afirmar esta intervención de la mañana del día de hoy, la noche de hoy, la tarde, el día y el momento en que tú me estás viendo. En la realidad del apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 5, versículo 5, capítulo 1, dice, Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadimos a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Viendo la realidad, cómo la fragmentación humana está llevando al desequilibrio, al desajuste, de cómo los hombres nos estamos comportando como si no estuviésemos dominio propio, como si no tuviésemos conocimiento, raciocinio. Y eso hace que de repente todo lo que en orden divino se estableció como gobernanza, de repente nosotros en esta etapa de nuestra vida estamos viendo deterioro por doquier. En esta ocasión me acompaña el doctor Sisto Castillo una vez más, la cual ocuparemos los minutos que nos brinda el Señor en esta producción para hablarte de asuntos que tienen que ver con gobernanza, que tienen que ver con la actitud con que estamos enfrentando, las cosas que son serias para un padre de familia, que son serias para un esposo, pero que también son serias para un ciudadano común como nosotros. Hablo en esta hora con el doctor Castillo acerca de los elementos, cómo la sociedad se ha dejado esclavizar, cómo la sociedad moderna nos está vendiendo ilusiones y cómo nosotros la estamos consumiendo. La oferta está, pero la demanda es mayor ahora, en este tiempo crucial que estamos viviendo. Mayor es, y cuando eso ocurre, entonces los sistemas que han diseñado para esclavizar la conducta, para esclavizar la sociedad, la vemos como aún hasta en los sectores religiosos, cristianos, que se supone que seamos reacción, que vivamos en contra de lo que alguien viene a establecer porque nuestra ciudadanía es divina, cómo nos hemos dejado sorprender ante los grandes cambios catatróficos que están operando hoy y que han de operar con agilidad en el día de mañana. Escuchemos pues los próximos minutos al doctor Castillo que nos estará dando una actualización de cómo la iglesia ha sucumbido ante los retos de las agendas programáticas del reino de las tinieblas y de cómo nosotros simplemente seguimos adorando al Señor y con la esperanza de que un día vayamos al cielo. Adelante doctor Castillo. Sí, muchas gracias pastor Puente por la invitación. Ciertamente pienso rápidamente en Maltus. Maltus escribió un libro para hablar de una sobrepoblación absurda que ni siquiera la intuición, el sentido común, el razonamiento la puede sostener porque es una sobrepoblación que ya ha sido demostrado que en un territorio, por ejemplo, como el territorio de Cánada, un territorio amplio, podrían caber todos los humanos que existen. Entonces, en realidad, esta falsa trajo como colación un plan, un proyecto. Estamos hablando de la agenda 2030. Sí, de donde provienen los elementos que tomaron. La excusa para ello adelantar causa porque hay una sobrepoblación a nivel mundial. Exacto. Entonces, el hombre que Dios creó, que es el origen que nos da a nosotros para estar toda la semana contigo, es precisamente ese. Si el todopoderoso Dios, creador absoluto del universo, de lo que vemos visible e invisible, dijo que la realidad por la cual creó al hombre, a su imagen y semejanza, era para que se multiplicasen. Así mismo es. Adelante, doctor. Entonces, mucha gente ignora las maquinaciones porque vivimos en un mundo cargado de religiosidad, de muchos, digamos, aspectos culturales, visuales, y no nos ocupamos en el rol importante de discernir, examinándolo todo, y reteniendo lo bueno, denunciando lo malo. Una función que la Iglesia tiene que ejecutar. En el año 1919, en el mes de octubre, se realizó una planificación sobre una supuesta pandemia que iba a venir globalmente. Todos los actores, y eso aparece en la página oficial que se llama Evento 201, usted puede buscarlo. Y en esa página, Evento 201, tienen todo organizado con un supuesto resultado de 65 millones de seres humanos eliminados por una pandemia. Y todo eso se planificó el 19 de octubre del 2019. Entonces, significó que el 2020, ya en marzo, explota a nivel global lo que se denominó un virus que nadie sabía de dónde provenía, pero ya había un protocolo determinado de que ni siquiera con dinero físico podía manejar, sino con la tarjeta electrónica, porque el dinero físico te podía contaminar. Una falsa, un tapabocas que es un bozal que es social, sociológicamente, manejando el terror, porque miren dos cosas importantes que se manejan para neutralizar a un ser humano. Es el miedo o terror, y lo segundo es el odio. Si yo utilizo el odio y el miedo junto, yo me vuelvo una fiera contra todo el que me rodea. Eso fue lo que vivimos. Cuando tú ibas a entrar a un centro comercial, la gente te atacaba. La gente venía contra ti. Si tú tosías en ese momento, todo el mundo asumía automáticamente un rechazo hacia esa persona que tosía, como si fuera el mismo diablo que se apareció. Y ese rechazo hasta en la familia produjo montones de heridas, divisiones terribles, hasta de divorcios que se ocasionaron por el tranque sociológico emocional a los que los seres humanos fueron puestos. ¿Pero qué pasa? Esto no es nada. Esto solamente es un mecanismo de control, de soltar y apretar para luego venir, porque ya se acabó de hacer el próximo ensayo ya. Si usted quiere investigue, pero ya se ensayó los próximos que viene a golpear y la gente tiene que estar preparado, percibido a eso. Le pregunto, doctor, sé que en este programa vamos a tener unos minutos adicionales, intencionalmente. Nosotros somos gente de fe. No somos religiosos, pero somos gente de fe. Y actuamos basado en principios, patrones que se repiten y que se han repetido por siglos. Reconocemos que el testamento bíblico dice que el enemigo nuestro vino a matar, ultar y destruir. Yo pregunto, y usted me responderá en esta ocasión, la iglesia, sus líderes a nivel local, a nivel nacional, a nivel global. La iglesia alejó el corazón del Padre Celestial a nosotros no tener nuestra propia agenda. Porque la iglesia siempre ha actuado contrario a las agendas, tanto de Herodes, de Nerón, de los faraones, de todas las persecuciones que vivimos. Pero sin embargo yo vi que libre y voluntariamente se nos hizo el escenario. Pero lo trágico de todo esto es que los líderes religiosos voluntariamente sirvieron como facilitador a un sistema. Y nadie puso freno o hizo voz de alerta para advertir a las naciones que era un entrampamiento. Exacto. De hecho es interesante lo que dices porque llegamos a ser incoherente en lo que portamos como mensaje. Al momento de que en un escenario donde tú reúnes a todos los hijos de Dios para hablarles de un mensaje de esperanza, de salvación, de perdón, de una cosa que va más allá de lo temporal, que es la seguridad y garantía de la eternidad en Cristo, comienzas a promover el terror dentro de esa estructura. Era tan obvio eso que yo mismo llegué a asumir que debía de conversar porque era incoherente que nosotros nos subiéramos a un púlpito. Después que abrieron el escenario que nos permitieron hablar desde el púlpito, que tú pudieras hablar y de repente que tú termines un mensaje de esperanza, centrado en Cristo, poner un anuncio de terror, de miedo, de desinformación, diciendo, ten cuidado, no toque a nadie, vete para tu casa, cuidado al que se aprieta. Entonces todo el mensaje que tú diste queda completamente anulado. Y yo tuve que enfrentar esa parte porque entiendo que tenemos un compromiso en los hombros. El cuerpo de Cristo le pertenece a Cristo. Nosotros somos siervos y ministros que estamos operando desde una perspectiva espiritual, pero con los pies en la tierra. Y dentro de ese escenario somos responsables de decir la verdad por encima de nuestros intereses y por encima de nuestros miedos. El hombre que Dios creó no está sujeto a leyes terrenales, aunque nos acolpamos. Y nos acolpamos. Doctor, no nos da el tiempo. Y yo quisiera que dentro de la estructura que podamos nosotros en la próxima intervención que hablemos cuál es la posición del hombre que Dios creó. O si asumimos postura firme en contra de cualquier sistema que atente contra lo creado y contra el Creador. Y nosotros como hijos de Dios, como ente de fe, podemos nosotros volver otra vez ante cualquier ataque, ante cualquier sistema, decirle, eso no es lo que dice el manual de operación nuestro. Y que nosotros con dignidad podamos afrontar, porque el hombre que Dios creó no puede temer a lo que le pueda hacer el hombre. Así que mis queridos, no nos queda más tiempo en este espacio, pero le aseguro que la próxima intervención apareceremos en este mismo escenario, hablando un poco más acerca del hombre que Dios creó fuera de temor y de todo terror psicológico que atenta contra la creación y el Creador. Hasta la próxima.